Fue a partir del 1 de julio que asumí como director de costera, lo primero que se me vino al trabajo arduo del tema de los baños, que era el común de la gente que pide, bueno, empezar a arreglarlos, a acomodarlos, porque después terminaba la temporada, los baños se cierran, y la idea no era esa, la idea es tratar de tenerlos abiertos durante todo el año para poder que sean utilizados. Bueno, llegamos a poder acomodarlos, arreglarlos, pintarlos, podemos llegar a decir que hay un baño que sí que está funcionando, que es el baño 1, como nos llamamos nosotros, que es el finalizar hacia el sector norte, y está el baño que nosotros le llamamos el 4, que es el baño que está en Acuavida, cerca de Acuavida, ese es el baño 4, y el baño 5 que también está funcionando todo el año, porque bueno, ahí también hay un comercio, fue un acuerdo que se hicieron cargo ellos también del baño, y poder trabajar con este tema de los baños, y que puedan estar por lo menos los 3 que están en la costa, estar funcionando todo el año, es la idea, y poder lograr eso. Por ahora es la voluntad, pero lo vamos a tratar de que sea un aporte mínimo, pero para que sea sustentable el baño y que se pueda seguir usando. Bueno, se empezaron a trabajar a partir de septiembre, empezaron un grupo de muchachos que están trabajando, la están pintando, la están acomodando, sabemos que es madera, y bueno, esto el mar corrió bastante, y bueno, lo estamos haciendo para que se pueda quedar en la temporada, que queden bien las casetas, y bueno, sí, pintadas, y se están cambiando los candados, bueno, se le está tratando de dar un arreglo, que creo que el año pasado no se le hizo, bueno, este año el mantenimiento se tenía que hacer. A la delegación costera estamos hoy bastante abocados al tema de los animales que están apareciendo muertos, tanto aves como lobos, y bueno, más que nada preventivo hacia la gente, y poder siempre subsanar este tema, que es una de las cuestiones que nos está llevando a un gran problema, que es la salud también del humano, así que lo posible estamos viendo lo que se puede con los recursos que se tienen para poder prevenir este tema que va a estar bastante en auge ahora que viene la temporada.